hola qué tal buenas noches saludotes espero que es así me escuchan si me escuchan ya me puse el micrófono para que lo escuchen un poquito más claro y bueno pues voy a hacer una pequeña transmisión ya me llegó el café que pedí vamos a esperar que se conecten y bueno este andamos un poquito desvelados por eso nos ven así como que raro pero ya me llegó el café chiapaneco ahorita me puse los micros para que me escuchen bien y bueno pues voy a tratar de destapar este café chiapaneco me lo había regalado mi ama pero me gustó tanto que le pregunté cómo se llamaba el café ya me pasó el nombre y se llama café david y pues ya lo pedí me encantó como ya me acabé el mío pues ya me pedí otro déjenme ver cómo lo puedo destapar a ver así bien se los quiero mostrar y este café david es riquísimo el café chiapaneco es buenísimo si ustedes conocen otro café que sea buenísimo recomiéndeme porque yo sí lo pido en a ver vamos a vamos a abrirlo déjenme cortarla acá la caja y bueno este café este café así le encuentran en face café david ahí de hecho yo hice mi mi pedido porque el café está buenísimo no se imaginan qué rico es el café de chiapas si ustedes conocen un café que me recomienden si ustedes este me pueden recomendar un café díganme porque yo sí lo yo sí lo compro a mí somos bien cafeteros déjenme falta acá está bien selladito hasta aquí nada más de abrir la caja ya huele huele a café ahí está que rico este es suave es café 100% puro es de exportación este este café david huele delicioso me pedí este también este es el que me gusta nacional riquísimo este es el café david y este es el premio vean me pedí uno dos y tres son de un kilo cada uno están buenísimos la verdad ya los abrí y bueno están riquísimos a ver si si saludan a ver a ver a ver lo voy a poner un poquito acá y bueno a ver si me saludan este yo ando transmitiéndoles desde la casa hace rato fuimos a transmitir a una taquería que que es nueva llevan siete meses este nos contrataron se llama taquería es saras estilo tijuana tacos estilo tijuana están buenísimos así que saluden ya saben que a mí me gusta que saluden que me digan de dónde me ven déjenme sentarme un rato que de dónde me ven y yo con gusto pues los leo los leo y bueno pues aquí nada más estamos transmitiendo un ratito ya ven que les prometí que iba a transmitirles cada diario y ahí está y esos taquitos estilo tijuana no los había probado y están riquísimos se los recomiendo está ahí en ciudad del valle ahí si quieren en los comentarios les voy a poner la dirección pero están buenísimos son tacos estilo tijuana de hecho acabo de subir un vídeo de esa taquería y está buenísimo perdón en andamos con cara de desvelados porque últimamente llevamos dos días así este y el día de mañana ya saben mañana es sábado mañana toca los pasteles tiquiniqui así que ahí nos van a nos van a tener este transmitiendo grabando los vídeos otra vez y bueno cualquier pregunta duda que tengan escríbanme yo con mucho gusto les contesto hago estas pequeñas transmisiones para saludarlos y obviamente veo que mucha gente me sigue de fuera también he visto que de colombia de dónde más de argentina de honduras me han dicho dicen que el café también de honduras de costa rica de colombia están buenísimos el café de chiapas está rico el café nayarit también está rico por si no lo han probado yo les estoy transmitiendo desde aquí desde tepik nayarit y bueno pues un ratito no sé que me vaya yo no sé me da ganas de un cafecito ya ahorita que abrí el café que me llevó de chiapas me llega el olor y si me da ganas de un cafecito ahorita voy a ver qué es lo que me voy a tomar o o un como le dicen por ahí carajillo a riquísimo y bueno pues los que no me conocen yo soy cristian solórzano sol en esta página pues les hubo mucho contenido de gastronomía pero también les hubo contenido de lo que hago diario saludos no sé si te conectaste pero mira lo que me llegó mira lo que me llegó eduardo willard es un amigo que es chef su restaurante se llama crepel ahí pídense las costillas las hamburguesas la paz todo está rico todo lo que pidas ahí está rico miren me pedí el café chiapaneco ya me llegó este es el el de exportación me llegó también el el nacional es de un kilo ya vieron ahí eduardo si lo estás viendo mira café chiapaneco y vean este para que lo prueben este es el premium vean café david se llama está buenísimo es el que tomamos todas las mañanas y pues ya casi me lo casi todo me lo terminé bueno nos lo terminamos con jesse somos bien cafeteros hacemos cuánto hacemos como ocho lit nada estoy mal como un litro de café no sé cuánto ni nos lo terminamos diario cada mañana pero fíjense que que ahora después de probar este café pruebo otro café en un restaurante o algo así se me hacen bien suaves porque el café chiapaneco pues es fuerte y luego como nosotros lo hacemos más más cargadito pues obviamente vámonos pura reliquia luego lo probamos y lo tienes que probar este café está buenísimo me acaba de llegar todavía porque ya nada más me quedaba el cuál era el dorado el el de exportación me quedaba un poquito dije no 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 voy a pedir antes de que se me termine por eso si ustedes son de otro país si 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 son de colombia ahí recomienden cuál puedo pedir estos yo los mando pedir a chiapas y me los envían tienen whatsapp y por whatsapp hacemos todo ya este me dan los datos yo ya les envío y a ellos me lo envían fácil ya tienen mi dirección y todo así que cuando yo pido algo no hay ningún problema así que recomiéndame un cafecito y yo con mucho gusto pues lo voy a lo voy a probar y como les decía acabamos de llegar a casa fuimos a nos tocó trabajar el día de hoy ya que nos contrataron para una taquería que es estilo tijuana los tacos que es de asada de tripa de chorizo asado de panela fíjense que nada más de verlos se me antojó se ven riquísimos no lo probé porque pues estamos grabando y la verdad había muchísima gente un amigo un amigo que que con él estamos ya de hace mucho tiempo con publicidad de su restaurante mariscos me dijo oye fíjate que mi hermano puso una taquería y requiere publicidad porque pues no ha estado bueno estos días estas temporadas ya ves cómo son luego de septiembre ya ves cómo le dicen muchos no quiero decirlo pero muchos dicen que en septiembre pues les es muy bajo las ventas y fíjense que el día de ayer me pasó unas fotos de de la taquería de su hermano de cómo empezó hace siete meses un poco de los taquitos las fotos de los taquitos y fíjense que subimos una reseña él es él es juan y puso su taquería estilo tijuana y papa y no sé por qué le llamó mucho la atención a la gente yo creo que porque los tacos son estilo tijuana y lleva guacamole y se ven un poco diferente a lo que hacen aquí lo que me gusta de esos tacos es tortilla recién hecha todavía la calientan al carbón le ponen su carnita le ponen cebolla morada y le ponen cilantro y ya luego le ponen el guacamole y lo hacen como en forma de un conito y ahí queda no yo lo estaba grabando y dije ah se me antoja pero la verdad la verdad está muy lleno y ya la gente pues obviamente dice si me hubieran dado a mí a ver pruébalo pues si hubieran dicho oye estamos haciendo fila yo dije mejor lo pruebo la otra semana la otra semana voy a voy a hacer unos vídeos ya probando los tacos y bueno como ustedes saben pues yo me dedico también a hacer vídeos crear contenido de gastronomía muchos dirán oye pero por qué subes mucha comida pues porque es lo que más nos nos pega en los vídeos la verdad y fíjense que también a veces les hago vídeos este que dicen las reacciones ya están ah bueno un saludo me me avisó facebook que las reacciones nuevas ya están un saludo y a veces yo les hago vídeos cocinando y todo eso y hoy en estos días pues obviamente crear contenido no solamente gastronomía pues ya saben que es lo de hoy ya hasta se gana dinero pues haciendo contenido pero yo estoy en esto de la gastronomía porque tengo una página de noticias y obviamente ahí comenzamos a dar publicidad a restaurantes de sushi a taquerías pero nosotros lo hacíamos en cuestión de publicidad grabamos vídeos lo subíamos subíamos las fotos y todo eso pero no 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 monetizábamos y ahora como cada vez se actualiza más o sea la tecnología está a la hora del día pues ahora ya puedes monetizar no solamente en esta plataforma sino en muchas y entonces ya ese contenido que hago de la publicidad también me sirve para monetizar Joshua compartí tu vídeo cuando salimos dice oye pues acabamos de salir hoy acabamos de salir hoy que por cierto ahí fuimos con mi amigo el chef crepel bueno no se llama así pero su restaurante se llama crepel y nosotros le decimos crepel pero es Eduardo se llama Eduardo y fuimos a comer ahí por cierto así que Joshua ya comió ahí comió su hamburguesa carnívora que lleva queso lleva que más lleva chistorra la carne jamón y no me acuerdo qué más pero está aros de cebolla creo y está esa hamburguesa está riquísima yo me pedí una pasta de arrachera esa también está buenísima si eres de Tepic visita el restaurante que está riquísimo los creo que la otra semana no sé todavía pero ya van a abrir desde el martes creo que desayunos no sé todavía les confirmo déjenme ver todavía no sé pero si ustedes van en sábado y domingo pueden ir a desayunar ahí y todo lo que pidan está riquísimo saludos desde Hermosillo, Sonora, Puro Cora, Paisano saludos a amigos gemelos ¿por qué gemelos? a mí, a mí, a mis gemelos pero ¿por qué gemelos? no entendí bueno un saludote a los gemelos no sé quiénes son y bueno eso les platicaba que pues a eso me dedico a crear contenido ahora prácticamente pues nuestro trabajo el principal pues es tenemos un medio de comunicación aquí en Nayarit que se llama Reporteros en Acción ya lo que hago yo aquí ya es porque me gusta porque se puede monetizar me gusta subir fotos es parte de mi vida ya prácticamente como Liverpool Liverpool es parte de tu vida lo de las redes sociales me encanta siempre me ha encantado estar en este ambiente antes de que se manejara mucho las redes sociales yo en Chiapas me dedicaba casi a lo mismo me dedicaba miren estuve de animador que era el animador a veces me contrataban en el medio tiempo de los partidos allá en Chiapas ahí en Chiapas y hacíamos concursos ahí en la cancha eran 10 minutos que nos daban y hacíamos concursos con la gente y todo eso y aparte antes del partido afuera del estadio también hacía yo concursos yo me contrataban marcas no por ejemplo Telcel superior o algún restaurante y ya era una bocina era un micrófono y eran dos chicas y yo animaba las chicas entregaban folletos y todo eso yo estaba en todo ese rollo no de animador así que como que hablar frente a una cámara o hablar frente al público pues a mí siempre me ha gustado y es raro porque yo soy muy penoso soy muy penoso pero cuando me gusta algo aunque no me guste aunque me dé pena pues lo tengo que hacer y como a mí me gustaba este salir en cámaras o hablar frente a mucha gente pues yo lo hacía ya ahí pues comencé trabajando en relaciones públicas en algunos en algunos bares de allá de apas y era también muy bonito a veces un por ejemplo un bar me contrataba a mí pero me quería jalar el otro oye vente aquí yo te voy a pagar más y la verdad eso me gustaba y en ese entonces pues todavía yo ya usaba mi face personal y ahí mismo yo invitaba a la gente oye te invito a que vayas a tal bar este hay este hay botanas y todo eso y fíjese que todo eso funcionaba y me decían mencióname y aparte quiero que me lleves reservados y quiero que atiendas a la gente que vaya llegando y bueno todo eso yo hacía y la verdad en los medios de comunicación pues yo nunca pues yo nunca imaginé que me iba a meter porque mi papá siempre desde los 15 años él estuvo en la radio y reporteros en acción pues él fue el creador de reporteros en acción tiene más de 50 años que mi papá lleva con reporteros en acción y que bueno este que en paz descanse mi papá pues prácticamente todo lo que es la radio todo lo que es la comunicación el hacer una nota yo veía a mi papá como escribía sus notas en la en la máquina de escribir ya saben la máquina de escribir de antes que tenías que que todavía regresarle a mí me enseñó a mí me enseñó a escribir en una máquina pero sí me costó muchísimo me dejaba planas y todo eso y bueno así fue como yo mi mi papá este él se dedicaba a los medios de comunicación y pues yo ya lo traía pero yo traía o sea y cómo te diré yo veía a mi papá como como hacía los comerciales en vivo en la radio porque a veces yo la me llevaba me llevaba a la radio vámonos a la radio y pues yo estaba ahí o me decía vete a jugar o a veces me decía pon este cassette pon el otro pero así como una o dos veces pero yo siempre veía cómo modulaba su voz como que eso se me quedó muy grabado y como que todos mis hermanos traemos como que ese estilo de modular la voz en el momento que hablamos por ejemplo yo tengo unas frases que hago en en reporteros en acción y que me que se parecen mucho a los que mi papá decía por ejemplo mi papá decía cómo es que saludaba él siempre iniciaba muy pero muy buenos días a la vida él comenzaba así y siento yo que inconscientemente a veces cuando digo una frase pues se parece pues yo digo vámonos y vean pues ese tonito como que va en todas las frases que yo hago entonces creo que ahí se me fue pegando y yo dije nunca voy a trabajar en los medios de comunicación le dije a mi papá a mí no me gusta la verdad yo nada más estoy estudiando medios de comunicación porque casi casi me dijeron que eso estudiar pero ahora sí que en la vida me coloco en lo mismo que hace mi papá me quedé con report o sea me quedé con el nombre de reporteros en acción me refiero a a que reporteros en acción era la radio pero ahora es un medio digital que es aquí en Nayarit y que a eso es lo que me dedico el día el día de hoy con mi esposa pues mi esposa también prácticamente es la que checa la página la que ve qué es lo que está haciendo de noticias aprendió bien rápido por cierto me prácticamente superó pero entre los dos hacemos esa mancuerna y pues la verdad que nos ha ido muy bien o sea no es mi trabajo principal es el reporteros en acción nuestro medio de comunicación y ya lo demás es porque nos gusta por diversión lo que es mi página que el de puros antojos no es mío el pero también subo yo ahí el de la guía de la garnacha es mío pero prácticamente lo hago porque me gusta y ya ahora el plus es de que mi contenido monetiza obviamente eso es lo que monetiza pero de ahí todo nuestro esfuerzo nuestras ideas nuestra originalidad está impresa en la página de reporteros en acción ya lo demás esto 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 es por hobby es porque nos gusta y aparte pues sí sí lo tengo que decir es porque monetizamos por eso subimos muchos vídeos y nos va y nos va y nos va muy bien nos va muy bien en todo o sea en esta en esto de gastronomía la verdad que nos va muy bien por eso pero eso sí en todo lo que se hace en todo lo que tú hagas debes ser debes de ser constante debes de ser constante y no fallar o sea si diario supongamos no si tú tienes una página no sé de noticias si tienes una página de recetas si tienes una página o eres doctor de lo que seas o tienes un restaurante una página de tu restaurante tienes que subir diario lo que tú de lo que tú te has puesto como meta sabes que diario me voy a subir cuatro publicaciones una en la mañana a las nueve uno a las cinco a la tarde porque es un buen horario y uno a las ocho tienes que ser constante y hacerlo diario cuesta si cuesta porque a veces este te olvidas o a veces te da flojera pero tienes que hacerlo o sea y yo se lo digo porque a mí me gusta y todo esto pero a veces me da flojera se los juro o sea uno es ser humano y claro que le da flojera pero siempre si tú eres o sea aunque tengas flojera y lo haces siempre vas a estar adelante de muchos o sea eso es lo que te ayuda a que tu proyecto funcione que seas constante que creas en él que le pongas ganas que le pongas tu sello tú lo que hace lo que hace lo que te diferencia a otros o sea tienes que hacer tu propio estilo en lo que hagas así en lo que y eso nos ha ayudado a nosotros la verdad y bueno pues prácticamente a eso es lo que me dedico ahora y bueno siempre que hago una transmisión les platico un poco de lo que yo hago porque hay muchísimos que no me conocen y que solamente ven los vídeos que yo subo de gastronomía pero a mí me gusta también platicar me gusta saludar que por cierto hay algunos que me han saludado nada más unos dos tres y pues yo los leo pero si no me saludan entonces no lo leo a ver a mira no lo leí saludos desde hermosillo sonora vaya ese ya lo había leído así que saluden díganme de dónde me ven digan si han visto algún vídeo de los que he subido yo creo que el que más han visto hasta ahora es el los vídeos de los pasteles y han visto más seguramente el que se hizo viral que es los chiles rellenos de don luis en el tianguis del sol eso es en guadalajara yo vivo acá en tepic nayarit pero últimamente si hemos salido un poco más aquí al estado vecino jose manuel solís martínez saludos aquí desde tapachula chiapas a que bueno paisano yo soy de tuxtla gutiérrez un saludo hasta tapachula que por cierto tapachula es más caluroso todavía que tuxtla gutiérrez imagínate mi esposa jesse no conoce tapachula pero a ella no le gusta el calor te gustaría visitar tapachula si te le gustaría dice que si le gustaría pues vamos a ver si qué onda tú vamos a ver la verdad y si no sabría decirte pero los dos son muy caluros palenque era caluroso sí palenque era muy caluroso yo ya me había acostumbrado al calor pero ya llevo 12 años que vivo acá en nayarit y pues pues ya no ya no yo seguramente si voy allá si me va a dar calor pero pues aguanto me gusta ya tiene mucho que no visito chiapas ya ya me está dando ganas de ir a visitarlo a ver si vamos a tapachula porque por tapachula más adelantito todavía pues dice pues aquí los esperamos dice josé manuel solís a ver josé manuel yo me acuerdo que cuando iba a puerto arista se hacía muchísimas horas ahora cuánto se hace de tuxtla hasta tapachula digo hasta hasta puerto arista porque me acuerdo que hacemos como unas cinco horas será bien lejos puerto arista pues es una playa pero para meterse a nadar no 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 lo veo tan pues tan recomendable porque está muy fuerte las olas son grandes luego arrastra mucha tierra o sea no no te empujas y bien sí por eso no y nunca me gustó tan me gusta verlo y todo caminar en la orilla y todo pero ya meterse así a nadar no no sé ahora cómo esté si han cambiado los tiempos y ha cambiado todo pero pues a ver ahí que nos digan cuánto tiempo ya no me acuerdo cuánto tiempo queda este de tuxtla gutiérrez ya hay autopista hasta de puerto arista tapachula se hacen dos horas a bueno de puerto arista tapachula dos horas pero por ejemplo de tuxtla gutiérrez de tuxtla gutiérrez a tapachula cuánto sea digo de tuxtla gutiérrez a puerto arista cuánto se hace dice de puerto arista tapachula dos horas entonces si se hace como unas cuatro horas si está muy lejos si yo me acuerdo que la playa queda lejísimo aquí la tenemos cerquísima como aquí san blanco nos queda en la autopista unos 20 25 minutos mucho la verdad y si va más rápido pues más hacer pues así está y bueno me voy a despedir porque solamente iba a transmitir un ratito gracias a los que me acompañaron un saludote y me despido chicha mis perritos aquí están dice tuxtla puerto arista dos horas a ya te entendí de tuxtla puerto arista dos horas está cerquísima yo creo que para la otra pues vamos para que conozcas y pruebe los mariscos de chiapas yo digo que si le van a gustar no me acuerdo si es rico no me acuerdo si es rico los mariscos a mí me gustan o sea me gusta la verdad que toda la gastronomía pero que son los mariscos y la verdad que los disfruto mucho en la llave no me acuerdo la verdad no me acuerdo cómo están los mariscos en puerto arista la última vez que vino o no me acuerdo hizo el caldito de camarón estaba rico pero pues no es de del gusto de de uno porque creo que le puso estaba muy cómo se llama muy condimentado o sea no está no era así como que hijo le está mal o no pero obviamente es una receta muy distinta las cosas aquí en nayariz y pues si me quedo con la de nayariz pues tendría no me acuerdo la verdad en puerto arista qué tal están los platillos pero pues debe ser rico yo me acuerdo que me gustaba eso de cazón las empanadas de cazón hay el el macabril algo así se llamaba como una salchicha de macabril no 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 bien rico son cosas diferentes no y para grabar estaría si sigue así como yo pienso está re bien porque es como unas cabañas donde hacen todos los mariscos si costeños pues y riquísimo bueno ya me voy a despedir gracias a los que nos acompañan chiste y chicha vela déjala bueno nos vemos muchas gracias a los que me acompañaron y bueno otra transmisión para este chicha hasta luego